Un año después de la entrada en vigor de la prohibición, 10 de cada 10 consumidores seguimos sufriendo spam telefónico. Hemos realizado una encuesta a más de 4.000 personas y el 98% nos cuenta que en el último mes ha recibido alguna llamada comercial que no había autorizado. El 68% de los encuestados señala que ha recibido más de 5 llamadas comerciales durante el mes de junio. No les hemos preguntado si llegan a recibir más de 20 en un solo mes, pero igual lo hacemos en la próxima encuesta porque todo apunta al que el porcentaje también será extraordinariamente alto. Y por cierto, el 84% de los que han solicitado expresamente a un teleoperador que no volvieran a molestarle, nos dicen que posteriormente han recibido una nueva llamada ofreciéndole los servicios de exactamente la misma empresa. Hemos puesto en marcha una plataforma de afectados por el spam telefónico a la que te puedes sumar en la página web de Facua. Allí te explicamos cómo presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. Por cierto, los servicios objeto de mayor número de llamadas comerciales no autorizadas son los de telecomunicaciones y los de energía. 7 de cada 10 consumidores nos cuenta que los han llamado tanto por ofertar una cosa como la otra. A continuación, a gran distancia, las llamadas spam para vendernos seguros, sufridas por el 25% de la gente. Y también hay llamadas con el timo de las alarmas para que no nos ocupen la casa cuando solimos a comprar el pan. El 6% de los consumidores ha sido víctima. No de los ocupan, no, sino de las llamadas de las narices. Gracias.